Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.482 del 28 de marzo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Gran Rifa Antioqueña llegó entregando 45 millones en premios, para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos Gana y cómprala por solo 10 mil pesos. Y el número ganador es el 7, 6, 3, 8. Repito, el número ganador es el 76, 38. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.